España vive desde hace casi seis años en una profundísima crisis que tiene frenada la actividad económica y que ha hecho que seis millones de españoles hoy estén en el paro y esa crisis ha llevado a todas las personas y a todas las instituciones que de una u otra manera han tenido responsabilidades en la vida económica española en los últimos años a hacer examen de conciencia, a reconocer sus errores y a rectificarlos. Hasta Solves, el prestigioso técnico comercial que fue vicepresidente económico del desastre, acaba de reconocer que hizo lo que no tenía que haber hecho. Todos, incluso Zapatero, han reconocido errores, salvo los sindicatos. Los sindicatos que no dijeron una palabra cuando veían como tres millones de trabajadores se iban al paro, sindicatos que no propusieron ni una sola medida eficaz para luchar contra el desempleo y sí se soliviantaron, sin embargo, cuando el gobierno del Partido Popular puso en marcha una reforma laboral que todos los expertos pedían a gritos. Esos mismos sindicatos que ahora no se enteramos, que colaboraban en el saqueo de los fondos públicos de los seres de Andalucía, que se pagaban cuercas flamencas con los fondos de formación, organizaban mariscadas y karaoke en el Caribe y se financiaban de manera altamente dudosa. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar unos sindicatos que se han convertido en una casta cerrada, que no colaboran en la lucha contra el paro y que no dan cuenta a nadie de todo el dinero público que reciben? ¡Gracias!